Feiriense Junior, Atlético Junior, van a jugar de local, de gol, si de local, estuvo muy bien, el gol de, si recordamos el partido hace dos semanas, hace una semana, ya pasado fue el domingo, no lo sabe, no lo sabe tener cartón. No lo sabe tener muy bien, no lo sabe tener, no lo supo, no lo supo, si, si, ojo, ojo Junior, no, no le quería pitar, va regalando el pase, para el amiguito, un regalo del amiguito. Balanco, ojo se la quita a el amiguito, al amiguito, se la quita a ellos, y no lo supo regalando, no lo supo regalando Junior. Da viés, da viés, da viés con el balón que ve, va para Huntington, Huntington era, oh no, lo dio, le dio, voy a instrucer de a ver que lo mataste. el balón mira para el saqueban a favor de la caldera eso el balón al tiro almento muy bien se pone junior de puntas para poder hacer el gol solamente si se pone de puntas el atletico junior se puso de puntas cuando conocía carmelo carmelo valencia va a sacar va reponiendo para brownling 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 el balón en la parte del balón muy buen muy bien muy buen balón definido muy buen muy definido de favor de de cobra lo definió bien junior es el más atacante del balón no sé por qué que por qué le dicen los partidos del segundo partido del atlético junior no se va a poder transmitir solamente por el por otro canal el partido del atlético junior no se va a poder no se va a transmitir ya ya tienen su ya van a crear un canal nuevo un canal nuevo llamado junior fc lo podrás ver todos sus partidos a través de ese canal fernández el balón corner eso eso lloralo 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 nos recordamos que junior es bueno lloralo lloralo el balón naimin que hiciste naimin 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 ojo si feliz día de la virgen del carmen acá en colombia feliz día a todos si feliz día a todos algo algo malo que no que no pudo pasar que se lo pedimos a él a los de la UEFA que hicieron un especial que que especial de la virgen mi carmen que hagan que hagan que hagan un especial más o menos sí más o menos sí 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 se puede climatar se puede sí caramán 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 gomis gomis se le levanta se le levanta se le levanta se le para se le se le brinca se le coge los tiros afuera de la netero ahora me está abriendo un pedazo lo que escucha una huya que nadie no puede controlar una huya o sea sí una huya fuerte y nadie puede controlar nadie puede controlar la huya sí la penota al Carson Carson dice que se vaya más para lejos más lejos para poder hacer el rol es de gomica un del tiempo reglamentario muy buen partido montararemos fuera del meta homopolitano Roberto Meléndez de Vaganquilla Música ¡Aquí está! ¡Aquí está!